Hasta el antiguo casco urbano del municipio de Gramalote, en norte de Santander, que a la fecha solo cuenta con un centro médico, llegó el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba. Y llegó hasta allí, para darle el visto bueno al Hospital San Vicente de Paúl, que entrará en servicio después de que tardara más de cinco años de construcción. Obra que además, desde que comenzó el coronavirus, había quedado completamente estancada. Todo porque únicamente le faltaba la aprobación de las instalaciones eléctricas. Solo por un certificado de retie, hoy estamos penando, en medio de la pandemia, para poder tener este hospital para 5.000 personas de aforo. Un hospital de primer nivel, obra que hoy es una realidad gracias al programa Compromiso Colombia, de la Contraloría General de la República. Y no vamos a dejar de lado, los otros 13 obras inconclusas o elefantes blancos, que hay acá por más de 121 mil millones de pesos, los cuales les seguimos haciendo seguimiento como tal. Un programa cuyo objetivo es acabar con los llamados elefantes blancos, que existen en Gramalote y en todas las regiones del país. Adicionalmente, la Contraloría General de la República se comprometió a impulsar la finalización de la construcción de 128 viviendas que hacen parte de la reubicación de las familias afectadas por el deslizamiento ocurrido en el 2010 en este municipio. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.